Bueno, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente, estoy mirando este jueguito, weón Que me trae mucho recuerdo cuando oí a los videos, weón ¿Qué no lo hace? ¿Quién se ha sacado esa pistola del muslo, weón? ¿Tenía esa pistola tan bacán? Nada más y nada menos que Robocop Un juego de video del año 1980 De 1988 Y me da risa porque Me acuerdo que yo le decía a mi viejo, weón Pásame una ficha para poder jugar al Robocop Y a ver si lo podía terminar, weón O de repente me llegaba a la casa a dibujar a Robocop, weón Y a la ciudad, como se ve, y el pisa, go Terminé siendo diseñador y, pero, puta Nunca pude haber terminado Robocop en ese año con una ficha Era imposible, la weón, era imposible A lo mejor con cueva pasaba el primer nivel Pero ni cagándola terminada Les voy a mostrar ahora Vamos a meterle 20 fichas a esta máquina del CAE Y vamos a terminar esta weón, ya Y se van a dar cuenta, más o menos al final Que era una weón imposible de terminarlo O sea, cómo lucraba a esta gente Con pobres diálogos como nosotros Que pensábamos, teníamos la ilusa Ilusión de poder terminar el juego Vamos a darle, le vamos a meter La ficha a esta cuestión Le vamos a meter una No, ¿sabes qué? Yo le voy a poner unas 30 fichas Ya, 30 fichas Van a cachar lo brisque o qué Y vamos a ir viendo la gráfica, obviamente Todo el juego, igual la raja Como todos los primeros niveles de todos los juegos de arcade Que te llamaban harta organización De ahí parte el 1990 La ciudad de Detroit estaba la cagada Mataron al weón de Murphy Y lo convirtieron en un robot Ya Súper rápida Cache, no apretaba nada De ahí parte Robocop, weón Ahí está el vehículo de Robocop Igual la gráfica era la raja O sea, en ese tiempo era Robocop caminando en un juego de video Yo quedaba loco Aquí andamos con weón Era la raja Luego, ya íbamos por la calle, weón Compitiendo de un combo, weón A un grupo de 3, weón Imagínense, weón en la moto También lo destruimos Ahí podemos ver un entorno gráfico, weón Totalmente bonito Allá se ve supuestamente Detroit Porque este weón era de la policía de Detroit, parece Y ahí seguimos avanzando Y esta parte, a todo le llamaba la atención Era muy chistosa, miren Cuando Robocop se encuentra ya que hay muchos weón Ebriges con pistola Sacaba su arma Y ese sonido, weón, lo volvía loco a todos, weón Que weón más divertida, weón Bueno, todo el rato, weón, es puro disparar Evitar weones Y al final, weón, de cada nivel, weón Matar un jefe, weón Esta arma, puta, es como la shotgun de contra Matar a los monitos, pero weón, no pega tan fuerte Puta, ahí, una wea incómoda Son esas weadas cajas Que más adelante Van a ir cachando que Que van a ir muestrando En las peleas con tantos monos Que sale hasta allá Ahí se nos acabó el arma Pero está bien, porque esa arma no servía Con el primer jefe Aquí viene el primer jefe, miren No sé qué wea dijo, pero ahí viene el Robocop Lo que hay que ver en casa, escucha No move, creep Qué chiquito va a ser la wea Vamos a ir, miren Gracias por su cooperación Gracias por su cooperación He terminado en un primer nivel que Era muy fácil, por lo que se puede ver El segundo y el tercero es lo mismo, pero ya El cuarto para adelante, solo lo que... Oye, ahí está el autito, ven Como que Robocop se acaba de bajar Ahora, como se pueden ver, en el nivel 2 Bueno, estáis como... En los callejones, ¿cachai? Hay que matar a esos weones Bueno, si matáis a la mina, weón Como que le da un cortocircuito a Robocop No podéis matar a la gente que tiene... Bueno, ahí aparecen estos weones Parece que ya vamos a morir Oye, voy a morir un montón de veces acá Pero puta, al menos vamos a ver el juego entero, weón Tienen que dar cuenta que la wea igual es brinca Esta es más buena Desde aquí parece que ya fuimos Mirense un colado, weón Si Robocop comía colado, weón Como las guaguas A ver No sé ni lo que hice, weón No sé ni lo que hice cuando... Púrense un coladito para Robocop, weón Ya, y vamos a evitar esas balas, weón Igual vamos a hacer un esfuerzo, aunque sea en vano, pero... Pero vamos... Ay, como que me... Me estoy regenerando de idea mía, weón Ah no, estoy igual de... De vale a cagar Ya... Igual vamos a agarrarle este item Como... 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 Que mal les dice, nunca... Nunca he podido cagar lo que les dice, weón Oooo, me comí la tremenda granada, weón Y es que record, ¿cachai? Ya... Vamos a seguir continuando Total, partimos ahí mismo Ya, y ahí... Tienes que... Sacar el arma de entusiasma, y todo, ya ¿cachai? Esos, weón, con... Con motosierro eran como los más brillos, weón Ya, y aquí en el segundo... Aquí es aquí un auto con puro flight de arriba, weón Y el Robocop le está diciendo que están bajados Ya, ya, ya... You are under arrest Ahora hay que cuidar que sea ágil los buenos de allá También los matamos Y voy a un motosierro a esconderarlo Esos son los tímulos más brillos, weón Putar agua, weón Bueno, la cosa es que la pasamos igual Metimos la flecha para pasar el otro level Thank you for your cooperation Se sacó el... Se metió la pistola dentro del tiro ese El Robocop, weón Era un héroe en ese tiempo En esta parte, weón Estos son los típicos niveles de... De shooter Vamos a... A ver qué tal ando de puntería en esta weón, eh Aquí yo sé que podéis como que disparar Y gastar altas balas, weón Y todo el cuento Lo importante, weón, es que... Que te echéis como 30 de estas weas 30 o 40, que no sé Estamos mal parece, eh Estamos mal para los shooters Ya... Ahí, ahí... Esto era como la sala de práctica de Robocop Donde el weón iba a entrenar Ya... Ya... Se acabó el tiempo Hicimos 36... 92% de hit No es malo No sé qué weón Puntaje ¿Estamos? No está mal Ya... Y bla 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 No sé qué voy a poner tan rápido Pero... No es muy similar Es... Estamos como una industria ahora, weón Una fábrica No sé qué weón Era un vertedero de auto Es como que vamos a la... A la... A la base de los flightes, weón A preguntarle al weón normal a lo... Eh... Dónde está... Weón... No sé... Subir, macho Chucha... Me comí toda esa weón No importa, ya hay colado Este weón comía colado a Robocop, weón Esa weón se debe estar... De comida de bebé Vamos a hacer Trabajo Que esta weón no me vaya a matar Me comí toda esa weón Y me morí Ya... De nuevo dejamos record Y ahorita vamos a estar Y seguimos avanzando Estoy tratándose de jugar el pecho, weón La weón igual es brinco, weón Vamos a esperar que se vuelva un bache Porque no quiero que se vuelva el arma Miren... Miren la ermita que agarra la bala Cacha Bueno... Hay que cachar que el weón que toca Robocop caga Robocop es como... Es como... Súper poderoso Ya, aquí vamos a agarrar más bala Podría poder, no sé cuándo Se salvamos al tiro a la pendeja No sé si agarrar y salvarla Bueno... No la vamos a agarrar nada Vamos Ya... Me quedan cuatro disparos Ya... ¿Mataré al jefe acá o no, eh? A esta weón son como... Como unas prisas... No sé cuándo... Ahí murió Y el otro Pero ahora no estamos con la pistola ordinaria Igual es... Ah, me gusta una gran mezcla Y he pasado al nivel 3, po' man Bien Bien al nivel 3, a pesar de que nos mataron como siempre Y ahí viene el flight y Robocop parece como que el goón se va a entregar Y el goón le dice, ya te tengo, dime dónde está Dick Jones Dick Jones es como el líder de la mafia Se vieron la película y van a cachar Entonces ahí el goón va a ir a buscar a Dick Jones Bueno, y aquí ya Robocop entró como la guarida de los flighters, el goón Está como... Está como enojado Y viene Robocop, quién es el goón Pura Fíjense que ya empieza a aparecer muchos monos Igual hay que tener técnica para la wea Y además que he tenido un tiempo Ya Estaba aquí Esta arma también es como un láser Ya... 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 Es como si la escalita era como innovadora en esos tiempos Es como jugar el elevator Ya... Hay unos más monos Hay unos que son más interesantes que se agachan Y esta wea es como God of War Tenéis que hacer fuerza así No puedo jugar la wea Es como la misma wea cuando tenéis que apretar otras veces para que wea haya escapado Para hacer como... Para hacer una combinación Cuidado Ya aquí... Ven... Tenemos que romper esa wea para poder... Avanzar Y... Volvemos a agarrar nuestra... Super arma Llegamos colado Vamos... Opa ta wea Opa ta wea Vamos a ver si el weon alt colado Chuch... De nuevo con fuerza Vamos Ehh... Dale... Ya... Le gastamos... Un aval Aca Opa wea... Opa wea... Ando de salió ese mono wea... Si lo vi pero... Como aparecen así po wea Y volvemos a tener el arma ordinaria Me caen esas weas del cielo, weón Tonto nila, weón Ahí tenis que tener como la técnica para poder subir Ya nos vamos a caer ahí, igual me ponen los balazos, weón Ya, una atrás Ya, rompemos esta weón Ya, po, weón Ese weón es un maraco Fácil salvar a las minas Ya, esa weón no la voy a romper porque Yo sé que acá viene un weón que me va a facilitar esta cajita de escarnel Si no fuera por esa pelota Ya, po, weón, ahora voy a morir Ya, buena Esa cajita la podría haber destruido Lo hubiera roto, cago Thank you for your cooperation Robocop se cree como un vaquero, no sé qué weón Que le pone ahí to lento con las manos Me encantaba Robocop cuando el chico le hacía chupeta a la película Era bacán Bueno, y aquí viene otro lugar de entrenamiento Un rato para Para creerse más Robocop todavía Soy Robocop Es la Es la OCP entrenando La OCP ¿Qué quería decir OCP? Organización Policet OTP OTP, no me acuerdo como era la misma Era el nombre que tenía la empresa de los Paco en la película Vamos a ir matando esta rueda Acá, 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 ahí Se ha acabado el tiempo y 94 foot No saqué 100% pero bueno Tiene un error error Contact Bacán Energía, no es malo Nada mal Buena suerte de emergencia No sé qué hueá la OML La OPS, Organización de Policía de... No me acuerdo como se llamaba la hueá A ver, el logotipo era la OCP Bueno, algo hueá, algo tenía que decir la hueá, no me preocupes Mira, hay que ir cuando esto es con esta arma Me sacó casi toda la energía Bueno, ahora la historia dice que la hueá de los Paco hueá está siendo atacada hueá Y tenemos que ir a la candelina Yo veo un buen me pego un lanzallama y me mando la chucha al tiro De nuevo, ha sido una de mis mejores esfuerzos Y podemos seguir continuando Ya sea normal 3.000 pesos Y acá vamos a lanzar Y acá vamos a lanzar Y miren, vienen monos Vienen monos Vienen monos Chucha Ya, pues vamos calmoso Ya, aquí tenemos colado pero primero Vamos a matar a todos los monos que va a dejar que me caer No nos vayan a sostener Ya, colado Ya, subimos la escalera Buena hueá, esto es un lanzallama hueón Chuta el poco Me cuesta disparar en diagonal hueón Chuta Aquí hueá hueón Ya, trago hueón, con una ficha le voy a pasar en los videos, no sé hueón Ya, vamos a avanzar a los rambolos, no sé, vamos Ya, lo termine Ya, por último para avanzar un poco hueón, así que Ya hueón Vamos a matar estos monos para que no nos molesten hueón Miren la cantidad de monos que hay hueón ¿Cómo evitáis esa hueá? Miren A ver si no es esa hueá ¿Alguien me voy a explicar cómo evito eso hueón sin que me haga daño hueón? Sin que la hueá me toque, o sea, no hay técnica en la hueá Estáis cagado sí o sí A ver Así hueón, oh el hueón, pero hueón Ya Chuta, hay solución en esta hueón Por algo están hechos con 0 y 1 De aquí, hueón, matamos a esa hueá nuez que sale y más colado Ah, no, este monos es mongólico hueón, este monos es mongólico, no hueón, no hueón, no hay técnica a matar a este hueón Hueón, no hay técnica, dos, tres Después se dispara donde está guay, después de nuevo 1, 2, 3 Y para ahí 2, 3 Ahí más hueá 1, 2, 3 2, 3 Y lo matemos hueón, ¿quecharon? Bien tocó Bueno, ahí les enseñé la técnica de cómo matar a ese mono Vamos a dar un poco de bebida, permiso Queda, se la hueón Ah, hay más monos, hueón, y más hueón Hay que matar a esa pesta de una hueá para que no nos disparen tanto No Entere un poquito la zona Mira, hay un hueón con esas pistolas Para donde salen estas hueá Chao Bien Vamos a ver, pasar tranquilamente Chao Igual soy digno, pues hueón Nunca tan barça para ocupar todas las... Ups, no Para estar ocupando todas las fichas, pues hueón Ya, aquí hay que ponerse acá justo Porque si te ponías aquí la hueá igual sube Y el hueón queda atrapado hueón Así que hay que ser... A ver, hay que ser preciso Vamos a matar todas las partes Están acá Uno podría cambiar de arma, hueón Podría decirle a Robob ya ocupa la otra y guardar esta para el final, hueón, no sé Vamos a hacer esto Lo ideal es que se acumulen hartos monos, hueón Cuántos disparos me quedan, me quedan un disparo, hueón Bien, ya, rotamos a la hueá de arriba Que no va a ganar el primer lugar aquí, eh Duré un poco más, duré tres minutos cincuenta y cinco A ver, tenemos que ser rajado Eh... Bueno Vamos a matar hasta allá, después el mono, hueón Seguro con combo Más combo Es como igual la idea, eh, es como... Se pega fuerte, poco Ya Acá Esta arma, hueón ¿Qué onda? Lo primero es lo primero, vamos a matar esta hueá Para que no hueá en más Acá arriba, que el pacho viene Otra, el hueón penca para tirar en ambos Ahora me llevo esta Estamos avanzando por... Por la... No se llama Aquí estoy como en la... La guardia de los Pacos Que está invadida con tantos planes, eh Estamos limpiando la... El cuartel general de policía Es colado, es colado No, no. No, 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 no No, 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 no No, no Otra, hueón, me lo he comido todo Y ahora van a acercar Mira Miren la cantidad de balas esa hueá, hueá ¿Qué pasa? Igual es su huevo Ya, pues, bichitos, déjense voy a... Esa arañita, hueá, hay que matar la ampia Ya, ahí Esta hueá Voy a dar la buena en cuenta, hueá Sombrifía esa araña, hueá Son tan... Tan fáciles, hueá Ojalá es que queden colados, hueá, hueá Un yogur, nada, ¿Para qué está esa caja? Ya nos vamos a dejar, a favor, matar esa, hueá A ver, no nos quete el aire, eh Último a llegar al final, hueá, con toda la... La energía... ¡Ahí hay colados! ¡Eh! Ah, hueá, acá, acá, hueá Vamos a morir calitas Miren, miren los dos hueás Las dos hueás que aparecen aquí, hueá Este mongólico está, hueá Bueno Tratemos que echar la técnica, vamos a ver si no creo que sea tan complicada Hay un hueón que dispara a derecho y otro hueón que dispara en diagonal Bueno, ahí se dispara en diagonal Ahí se dispara en diagonal Y después, ahí se van a disparar así Ahora dispara a esa hueá Dispara dos Una Dos Y dispara dos Dos Y dispara dos Y dispara dos Y dispara dos Y dispara dos... Dos láser, pero hay que tratar de no acercarse mucho al guando Hay que darle pantalla Ahí Dos Dos Y dispara dos Y dispara dos Puta, pero que brilicio, hueón Que brilicio, hueón Como a... ¿A quién mando primero, hueón? A lo mejor hay que matar a otro guán del lado Del lado izquierdo A ver, vamos a caer Ese guán se ve como más pollo, eh Claro, porque ese guán se aleja más Vamos a ver Ya, iba a ser que se caer No move, great Ya este buen lo estriamos solamente Una Una Dos No move, great Ahí era la hueá, os cacharon era como matar a ese allá primero Pero igual brígido, hueón Cómo vamos a hacer esta hueá en los vídeos, hueón Ahí Con miles de hueá en atrás mirando Ya muérete vos Ya te cacharon la técnica hace rato Una Dos Una Se empieza a quejar la hueá, eh ¿Cacharon? Ahí murió Bien Tiene su técnica hueá, eh Este juego era como ver a los vídeos con unas tres luca, hueón Unas cuatro luca y puro jugar roco Seguimos siguiendo el edificio de la muerte El edificio de la OCP Y ahora vamos a ir a buscar al líder de la web Tengo un viejo que anda creando a un drogo y de iguales raras Y aparte viene como... Como se llama no se llama con todos los likes A ver con esta web, ahí No puedo disparar hasta arriba porque voy a hacer con esa web Tampoco se le puede disparar a esa web Puta, no Puta, weón Weón malo No ha sido mi mejor récord en todo caso Continuamos No sabemos cuantos bien estamos Vamos a tener que bajar para conseguir 100 Weón tirando para nada Weón que matare esa weón Weón No vale el Puta, weón Puta, weón Muchos monos, weón Mucha weón, mucha pistola O sea, mucha bala, weón Partiendo por ese, weón de azul Ya, vamos bien Vamos, vamos Roboto Ya, pero no, 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 no No tenemos esa hueá para que se den la hueá y estos flayters maten Nos vamos a bajar un poquito para que... Pero de donde salen esas balas hueá De esas 3 balas donde salen, mierda, donde mierda salen hueá De esas hueá de allá hueá, ya vamos nomás, ya vamos No hay aquí que hueá, energía máxima hueá De nada a pesar de que sea muy dura Murió Esta hueá es tan difícil como Ghost and Goblin Es como que te quedes pensando un rato y muere Vamos a irnos rajado en el asuncio de torre A ver, vamos a ver si esa técnica ha funcionado A ver Mira, es muy boncillo así, haciendo la llamada Vamos, vamos a irnos rajado Vamos a meter la hueá Vamos a correr Nos vamos a rajar diría yo Vamos a meter esos como perro ¿No puedo hacer más para meter esos de arriba? Ahí sí Sí, para que no vean tan tan... Miren como se pajeaba la consola hueá La consola, en ese tiempo era el... Como se llama la máquina de video hueá Pues creo que cuando dispara para allá no puedo disparar eso Hay que matarlo en diagonal hueá Ya, muere Vamos bien, vamos roco Vamos en el piso 10 Fíjense que allá arriba es tan común Esa maqueta que está allá arriba Organización OCP Organización OCP Organización OCP Me gustaría acordarme que significaba Organización OCP 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 Ah, Departamento de Policía de Detroit Una hueá así ODP Bueno, ahí va a cacerlo ODP Bueno, ahí va a cacerlo Bueno, ahí va a cacerlo Y ahí está el último hueón Que este hueón es muy frágil Oh hueón Lo unió hueón Bueno, pero era un robot de esos fáciles Solo que este tira de cacerlo Así que este tiene ilicido ¿Cacharon? Ahí Todo Hay que cerrar una bomba Yo la voy a hacer uneado por esto, hueón Vamos, muere Puta, pero no, por Robocop Robocop Venga, hueón Ahí murió la hueón Igual buena la gráfica, hueón Igual buena la gráfica, hueón Cachalacido al fondo, hueón Estoy como en la sala de los gerentillos, hueonado A ver, de aquí me encuentro con ese flight, hueón Que tiene atrapado el hueón Y fíjense lo que dice Robocop Aquí pasa una hueá que pasa en la película, por ejemplo El hueón no puede matar a ese compadre Porque hay un policía también Y el otro hueón le dice No, hueón Estás despedido Robocop Y Robocop dice Gracias y lo mataste Y por eso es que el hueón dice Directiva 5, hueón No Directiva 4 Tengo un problema Para poder matar a una persona humana No sé qué hueá Que es un policía Y al final el hueón dice No sé qué hueá, pero Era muy fácil Gracias por su colaboración De ahí salvo al presidente Bien, el disparo ¿Cuál es tu nombre? Murphy De ahí termina la hueá, hueón Igual que en la película De ahí Robocop se va por la ciudad Eh... A cuidar por la ley y el orden Bien, bien por Robocop Puta, a mí me gusta bastante el jueguito este O sea... En gráfico, hueón Me sigue gustando Y toda la hueá Tiene como toda la onda Mucha entera y arcade, hueón La gráfica está súper buena Al final una mierda, hueón Una imagen con una hueá Que va girando atrás Pero... Para los fanáticos de Robocop De esa época era la paja, hueón Era súper buena Lo que sí... El nivel de dificultad era terriblemente origen Por ahí nos acabamos de dar cuenta Pero... ¿Podríamos cachar cuántas fichas me gasté Jugando Robocop? El fin Y todo ha terminado Bien, ¿Cuántas fichas me eché? Ah, vamos a colocar nuestro... Nuestro récord Ya, ¿Y cuántas fichas que dan? Último para cachar, hueón ¿Cuánto hice? Número 6 está Murphy A ver... El 6 O sea, me eché 15 fichas de agua Bueno, espero que les haya gustado El jueguito de Robocop, hueón A mí en lo personal Miren, miren Robocop Súper duro Súper bien Ya, hueón Cualquier cosa Estamos aquí El juego del recuerdo Acuerden de suscribirse Y... Nos estamos viendo En otro capítulo De... El jueguito del recuerdo Junto aquí con String Game Y... Alejandro Coder Que estén bien Chao, huídense El jueguito del recuerdo